Sabina Huber es la autora de estas obras tan bonitas que estamos viendo. Ahora ella nos va a contar de su trabajo para que la conozcamos un poco más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Llevas mucho tiempo creando Arli? Sí, yo esa obra, o trabajando con este material desde hace ya casi 10 años. El material es plástico de los engenderos de la costa de Granada, Málaga y Almería, sobre todo. Son plásticos reciclados con un second chance. De verdad que con esa exposición estáis dando también un mensaje muy bonito para toda la sostenibilidad y que reciclar también es importante y se pueden sacar cosas tan bonitas. Cuéntame de tu trabajo, ¿qué estás representando? Sí, como te he dicho, la obra está hecha con un material que realmente es una basura, porque es material de un engenderos de la zona de Almería que muchas veces tienen que cambiar o por el viento, el sol, empiezan a volar y yo voy al paisaje contaminado y busco ese material, un material sucio que la sociedad no lo quiere y lo convierto en una cosa diferente, para que se le dé como una segunda oportunidad, para que se vea que también cualquier cosa puede tener una belleza. Y también trabajo con la idea de la huella, que para mí es muy importante que ese material esté usado, porque ese hecho del uso o el desuso también hace que tenga una memoria el material, tiene la memoria de que se ha manchado, se ha ensuciado, incluso ha observado cosas, hace visible una huella invisible, y ahí es donde yo trabajo con mi obra, buscando esa huella y hacía lo visible para el espectador. Bueno, la verdad que es increíble, aquí seis obras tuyas, ¿no? No hay detrás, hay más. Hay más ahí detrás. Bueno, cuéntanos un poquito qué has querido contar con estas obras. Sí, como le he dicho, que estoy observando huellas invisibles, y en muchos de ellos estoy como reflejándome a las personas que trabajan dentro de los invernaderos. ¿Consideras que trabajar con este material es agradecido a la hora de ver lo que has creado? Es como muy agradecido, ¿no? Sí, es que son una especie de mapas, son mapas del movimiento que hacen las personas dentro de los invernaderos. Entran, salen, trabajan, cortan, repiten, y yo hago lo mismo como dándole, en lugar de un lápiz, estoy como marcando con el material que está alrededor de ellos ese movimiento. Enhorabuena, porque me ha encantado, estoy realmente impresionada, son obras muy bonitas, y os encontráis aquí, algunos artistas ya os conocí ahí, entre vosotros y otros, vais a hacer amistad también, seguro. Sí, 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 seguro. Gracias. Nada a ti, Elena.